Con el objetivo de conservar la biodiversidad de nuestro país, el buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó el lanzamiento nacional del Manual sobre el Manejo y la Reproducción en Cautiverio de la Especie de Guardatinaja. Este es un manual de apoyo para nuestro protagonista, es un manual que implica una serie de recomendaciones para mejorar la productividad, para mejorar la alimentación, para mejorar aspectos también del medio ambiente. Entonces, como ustedes saben, pues la estrategia es bien amplia que tenemos con el Ministerio del Ambiente. A la fecha tenemos 153 socrederos a nivel nacional y nuestros técnicos están dándole ese apoyo necesario a nuestro protagonista y una de esas estrategias de apoyo es estos manuales. Ya hemos elaborado unos especies también y vamos a continuar la próxima semana lanzando otros manuales. Este es el primer experiencia que yo tengo en el caso de la guardatinaja, pues, creo que es interesante empezar a, no solo a criarlos, sino a protegerlos. Porque son animales que posiblemente estén en extinción por la caza que se realiza. Y es importante, además de protegerlos, pues, crearlos y poderlos, este... Que puedan servir como una manera de poder defenderse, pues. Por medio del Ministerio de Marena, nosotros comenzamos a tener capacitaciones para, así como el día de hoy, para tener clases de manual de emprendedores y de poder ver de la mano cómo salíamos adelante, ya sea para la elaboración de masos criaderos dentro de la misma finca y, asimismo, también tener la capacidad de poder ayudarnos y ayudar al medio ambiente. Dicho manual se creó de una forma sencilla y clara para las familias protagonistas, quienes desarrollan emprendimientos amigables con el medio ambiente, siendo alternativas económicas basadas en la naturaleza. Oficina de Comunicación, Marena.